leslicoton te acompaña en bajo la lupa conociendo de cerca a los famosos bienvenidos que gusto compartir con ustedes de nueva cuenta y vamos a estar hablando de un tema bastante interesante aunque muchos ya están aburridos de estar escuchando todo lo relacionado al nuevo coronavirus hoy vamos a estar hablando de los famosos que nos han librado de esta pandemia y como bien sabemos el nuevo coronavirus no perdona hasta las personas famosas pueden estar en riesgo de contagiarse vamos a hablar entonces de las figuras públicas que han sido diagnosticadas con la COVID-19 iniciamos empezamos con la princesa Teresa de Bordón y Parma la prima del rey Felipe y conocida por el mundo como la princesa roja falleció a los 86 años en Paris tras contraer el nuevo coronavirus su hermano sixto Enrique de Bordón fue el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales pero bueno también no se salvó Camila Sodi días después de que confesara que sospechaba que podía tener coronavirus porque convivió con un amigo que se había contagiado de la COVID-19 Camila confirmó que su hija Fiona también dio positivo en la prueba y la actriz ya presenta síntomas de esta enfermedad otra de las famosas que se suma a esta lista es Odaly Ramírez a través de las redes sociales la conductora de televisión reveló en un vídeo que publicó el 19 de marzo que dio positivo a la prueba de la COVID-19 y que permanecerá aislada y lejos de su esposo e hijos se imaginan ustedes estar en la situación de estas personas contagiarse y tener que aislarse de su familia porque bueno yo creo que hemos hablado este tema con varios amigos y comentamos no me importa contagiarme pero no me perdonaría el contagiar a mi familia a mis papás o a mis hermanos así que preferiría ir a un centro asistencial para que ellos estén a salvo pero bueno hasta los famosos han tenido que pasar por esto lo importante es tomar lo bueno de lo que ellos han hecho como aislarse y tomar todas las medidas de prevención y evitar lo malo como relacionarse con más personas o no hacer caso a todas las medidas que han sido establecidas para poder resguardar nuestra salud pero también iticiar nuño publicó en sus redes sociales es oficial tengo los síntomas fiebre y tos seca hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico es coronavirus mi caso es leve y estoy bien pero esto es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil escribió en instagram la actriz que en la casa de papel interpreta a la inspectora murillo cuántos de nosotros al escuchar la casa de papel anhelamos que ya salga la próxima temporada porque bueno una serie buenísima y uno de los casos más sonados cuando empezó la pandemia del nuevo coronavirus fue tom hanks y rita wilson el actor de náufrago y la voz de woody en la saga de toy story confirmó que tanto él como su esposa dieron positivo al nuevo coronavirus tras sentir algunos malestares previo a las grabaciones en australia de la película biográfica de elvis presley según los reportes ambos fueron evaluados observados y aislados durante un tiempo por salud pública y por la seguridad que requerían ambos ya están libres de este virus cristiano ronaldo aunque no es 100% seguro que el jugador de fútbol soccer padezca coronavirus el famoso deportista fue puesto en cuarentena en madeira tras ser confirmado que uno de sus compañeros del equipo si dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus recordemos que los famosos cantantes actores políticos jugadores de fútbol y todos los que se encuentran en el mundo del espectáculo no están libres de contagiarse del nuevo coronavirus y tú que me estás escuchando tampoco es importante que tengas en cuenta que en estos momentos no existe alguna vacuna para evitar la enfermedad del nuevo coronavirus y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona entre personas que están en contacto cercano a una distancia de hasta aproximadamente seis pies a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose estornuda o habla estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca y posiblemente ser inhaladas y llegar hasta los pulmones algunos estudios recientes sugieren que la COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas o personas asintomáticas como comúnmente se les llama todas las personas deberían de lavarse las manos frecuentemente es algo que por favor les suplico tomen muy en cuenta lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o estornudar puede ser muy beneficioso y puede evitar totalmente que ustedes se contagien del nuevo coronavirus si no disponen de agua y jabón usen desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol eviten por favor tocarse los ojos la nariz y la boca sin haberse lavado las manos recuerden que este virus entra a nuestro cuerpo por la mucosa deben evitar el contacto cercano yo sé que todos extrañamos de estar juntos reunirnos poder abrazarnos poder sentirnos así cerquita esa convivencia tan amena con los amigos con la familia pero en este momento tenemos que poner un stop y pensar en que si queremos seguir reuniéndonos así debemos de tomar todas las medidas al pie de la letra en guatemala como bien sabemos ya llevamos más de tres meses sufriendo con esta pandemia y bueno si no ponemos de nuestra parte cómo vamos a salir de esto así que por favor tomen en cuenta todas las medidas de prevención el uso de su mascarilla el distanciamiento social lavarse las manos con frecuencia no tocarse la cara desinfectar todos los objetos que están a su alrededor de esta manera evitaremos la propagación del nuevo coronavirus y recuerden que en nuestro segmento de bajo la lupa no solamente hablamos de aspectos negativos de los artistas también resaltamos cosas positivas y bueno también de las malas experiencias que ellos tienen sacamos lo más positivo para poder tomarlo y aplicarlo a nuestra vida hoy estuvimos hablando de los artistas que han padecido el nuevo coronavirus y lastimosamente algunos han fallecido pero otros se han recuperado así que así que tomen en cuenta que si ponemos de nuestra parte vamos a poder evitar la propagación de este virus pero también vamos a resguardar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean esto fue todo por hoy en bajo la lupa nos escuchamos en una próxima Acompaña a Alex Licotón en nuestro próximo episodio bajo la lupa ¡Gracias!